Liderar es una de las partes claves de toda psicología como negociador. Sé inflexible en lo que queres. En toda negociación, dos cosas, quiero que tengas control, que no cedas el control, que veas, que negocies las condiciones, que negocies todo de cómo se va a negociar. Escúchame bien, vas a negociar, vas a trabajar en la forma en que se va a negociar, la forma en que vas a obtener los acuerdos, la forma en que vas a vender, la forma en que vas a trabajar. Toma nota de esto. El punto uno es la preparación. La preparación es algo táctico, no es estratégico. Estratégico es hacia dónde crees, qué querés lograr. Ese es el objetivo final. Pero no nos vamos a focalizar en el objetivo final, en lo que queremos. Nos vamos a focalizar en la parte táctica y la preparación es el primer paso. El segundo es las reglas. ¿Hay alguna regla que tengas que tener, algo que tenemos que respetar, algo que no vamos a respetar? Porque muchas veces, si no respetamos, si no nos hacemos respetar en las reglas, después se complica la cosa. ¿Por qué se complica? Porque alguien no te va a estar respetando, no va a estar mostrando las cosas, o se va a ir por las ramas y eso perjudica. Otro punto, y quiero que tengas control, que lideres, es quién toma nota. ¿Cómo estás tomando nota? El tomar nota, o los minutes, como se le dice en las reuniones acá en Estados Unidos, es fundamental de que sepamos que nosotros estamos en control y estamos trabajando para obtener eso. Otro tema que quiero que tomen nota es los datos. Los datos, hay datos, hay estadísticas, hay gráficos que nos sirven en toda negociación. Pero fíjate, acá, estratégicamente, yo quiero que vos diferencies esto. Los datos del mercado y los datos de tu compañía, o de la compañía en la que estás negociando, los datos del mercado van a persuadir muchísimo más que los datos de tu compañía. Si vos podés obtener, si vos podés trabajar con datos del mercado, eso sí va a persuadir, eso va a mostrar distintas inclinaciones y va a ayudar a que puedas dirigir tu negociación en un mejor camino. Un punto que quiero aclarar en esto, cuando uno tiene muy buenos datos del mercado, datos de tu compañía que son más fáciles de buscar, porque uno tiene muy buenos datos del mercado, es cuando uno más fácil pide, porque pedir es un elemento clave en toda negociación. Y nos olvidamos de que vamos a pedir porque creemos que la persona sabe lo que nosotros queremos, sabe esto, sabe lo otro, y lo damos por entendido. Eso es un gran error. No des nunca por entendido. Y cuando des buenos datos del mercado, vas a estar educando y vas a estar persuadiendo, vos estás influenciando a tu contraparte. Y eso te ayuda a que pedirse es mucho más fácil. ¿No? Eso nos da siempre. Y este es el último punto de estos pequeños puntos para que controles tu negociación. Que toma nota de esto, es comenzar primero. Comenzar primero. Hacé tu oferta. En Real Estate, un ejemplo. En Real Estate, ¿quién hace la primera oferta? El que vende. Y me dicen, ¿pero cómo? Y sí, pero el que vende está diciendo, quiero tanto por mi casa. Entonces, vos venís, haces todo, estudias, analizas todo y das una oferta. Que puede ser igual, puede ser menor, puede ser más. Entonces, el que tira, el que da la primera oferta, el que se mueve primero, el que comienza primero. Y una ventaja, se le llama el anclaje, va a anclar el acuerdo en un número, va a anclar el acuerdo en una cantidad. Acá en el libro, en Nunca te vas a negociar, hay una parte donde yo te muestro por qué, y te muestro los distintos puntos, de que tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos. Bajate la hoja acá, acá abajo está la hoja de la preparación, son las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacerse antes de ir a una negociación. Bajá esa hoja. Y en la preparación, te vas a dar cuenta que una persona bien preparada, una persona que sabe cómo pedir primero, ¿no? Y la primera oferta, ¿no es cierto? La primera parte es estratégica, porque estás haciendo que la persona vea un número, vea, no sé si vos querés vender el auto y le pedís 20 mil, ya la persona tiene que bajar ese precio. O sea, si estás comprando y pedís 5 mil, le ofrecés 5 mil, ya le haces tu primera oferta y la persona tiene que moverte de 5 mil a 10 mil, a lo que él quiera, o lo que ella quiera. Entonces, siempre, la mejor forma de esto es a través de la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva es un sistema que está acá, en una metodología, que son 7 pasos sencillos que te ayudan a pensar como pensaría tu contraparte. ¿Por qué? Porque mi contraparte es la persona más importante en la negociación. Mis objetivos son los más importantes, pero la persona más importante es tu contraparte. ¿Para qué? Para poder escucharla, para poder prestar atención, para poder utilizar estratégicamente empatía y descubrir, si yo descubro lo que el otro quiere, yo tengo liderazgo en la negociación. El liderazgo no comienza por la persona que habla más, el liderazgo no comienza por la persona que habla más fuerte, la persona que grita, no tiene nada que ver. El liderazgo está en la forma estratégica para que plantees tu negociación. La inflexibilidad viene porque uno tiene que buscar la forma de obtener lo que uno quiere. La flexibilidad viene en el cómo vas a obtener eso, cómo lo vas a encontrar, dónde lo vas a buscar, ahí sí está la flexibilidad que necesitas. Y pensa, ¿qué es lo que realmente vos te mereces? ¿por qué te lo mereces? Muchas veces decimos, no, eso es difícil, es difícil de conseguir, pero cuando uno lo estudia, cuando uno se pone a trabajar y se pone a analizarlo, uno se da cuenta que no, que uno lo puede lograr y uno tiene que ser inflexible en los sueños, tiene que ser inflexible en esas cosas que querés lograr. La flexibilidad viene en cómo lo voy a obtener, justamente en el proceso de negociación, en el proceso de regateo, en el proceso de persuasión, ¿no es cierto? En esos procesos, en esa parte, viene muy, muy útil ser flexible, ¿no? No, no atarte a algo que después te haga arrepentirte. Entonces, nunca, pero nunca dudes en decir que no. Cuando te dan una propuesta, te están dando algo que no es lo que vos realmente estás buscando, cuando no es lo que realmente te mereces, no es lo que has luchado por. Decir que no, la mejor forma es decir que no, es decir que no nos hace crecer, decir que no nos hace, nos hace ver cómo nosotros, bueno, si no, cuando uno dice que no, muchas veces tiene las consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias, este, muchas veces no las vemos hasta que no nos adentramos, hasta que no decimos, no, esto no, y en una negociación es clave, en el, nunca tenemos negocio, yo te muestro el proceso, ¿no? El proceso, los siete pasos para poder negociar mejor. Es fundamental tener un proceso para poder ver que vos podés ser flexible durante el proceso, pero sos inflexible hacia lo que vas, hacia lo que vas buscando. Así todo lo que estás buscando cambia, porque va a cambiar, las cosas cambian, pero la idea general, lo que realmente estás buscando, eso sí, lo vas a obtener. Siempre busca seguir lo que te merece, lo que se merece tu familia, lo que se merece tu compañía, tu empresa, cualquiera que sea, no, no te des por vencido en ese, en ese proceso de decir, bueno, este, si digo que sí a esto otro, este, obtengo menos, pero bueno, por lo menos lo obtengo. Yo creo que no hay que darse por vencido, hay que seguir luchando en eso. Y la inflexibilidad, la inflexibilidad es importantísima cuando yo genero el plan B. El plan B justamente es, si estoy tratando este, este camino, y veo que en este camino se complica por determinados, este, motivos, bueno, voy por el plan B. El plan B también me va a dar algo parecido, pero yo sé que es el cómo, es otra forma. Algo, es muy importante como negociador es analizar el tema del partner, analizar esa alternativa, cuál es la alternativa que tenés, cómo vas a trabajar, cómo estás trabajando con esa alternativa. Es, todo esto te da los cómo, todo esto te da la forma en que nosotros tenemos que construir eso que queremos. Y no te olvides de que mucha gente habla del ganar-ganar como si fuese algo que en toda negociación se va a dar. Y eso es totalmente mentira, totalmente mentira. Nadie va a estar preocupado porque vos logres tus resultados. Yo, como negociador, aquí en mi libro Nunca temas negociar, yo sí te explico cómo preocuparte por que la contraparte logre algo, siempre y cuando la contraparte esté dispuesta a darte lo que vos querés. Uno descubre y analiza lo que la contraparte quiere por una cuestión estratégica. Estrategia es la estrategia, la táctica es, bueno, escucho más, utilizo empatía, utilizo los siete pasos de la empática, historia persuasiva que está acá en el libro. Eso sí es táctica, pero la estrategia es, obtengo lo que me merezco. ¿Y qué pasa si no logro lo que me merezco? Me voy. Me voy simplemente. Entonces, ahí sí trabajo en el plan B. ¿Para qué? Para llegar a eso que me merezco. O trabajo en el BANAM, que es la alternativa para llegar. Esos son los cómo. Y en eso, en eso no se negocia. En lo que querés lograr, en lo que estás luchando, no negocias. Entonces, mucha gente considera difícil, mucha gente considera que para qué seguir cuando alguien te dice que no. Yo te digo, el buen negociador, los buenos negociadores son al contrario. El no es el comienzo de la búsqueda. El no es el comienzo de esta investigación. Una negociación es una investigación. ¿En qué nos estamos investigando? Primero de todo, quiero investigar cuáles son tus intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo yo puedo ayudarte a satisfacer esos intereses? Si yo descubro eso, es la piedra mágica. Si yo descubro eso, yo te empiezo a ver y empiezo a trabajar. Es casi como, ¿no es cierto? En los libros de manipulación. manipulación y eso es la mejor forma de poder manejar, de poder controlar a otro. Siempre seguí tu proceso. Los procesos dan resultado. Lo que no da resultado es que nos focalicemos en obtener algo sin entender el proceso en el cual vamos a llevar. Por eso, en mi libro, acá abajo está el link para conseguirlo en Amazon y también hay un link donde puedes tener una página para prepararte en todas las negociaciones. La preparación es clave. Te la explico. Son las 10 preguntas más importantes que vas a obtener en toda preparación. Por eso, acuérdate, la inflexibilidad es buena cuando estamos buscando lo que nos merecemos y la flexibilidad es la forma de obtener durante el proceso en lo que nosotros queremos obtener es esa ese cómo vamos a tener. Fuerte abrazo. Baja ya y vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva y quiero mostrarte un video sobre la empática historia persuasiva y cómo trabajar para que en ese proceso estés cubierto. Vamos ya.